bueno bienvenidos todos de nuevo a otro episodio de micro historias en este caso estamos con alberto goldín una de las personas más importantes o por lo menos yo considero más importante lo que tuvo que ver con el auge de las micro computadoras y el comienzo de la informática aquí en argentina es el creador de la empresa micro byte así que bueno te queda la bienvenida alberto nuevamente y muchísimas gracias por estar a la entrevista así que cómo estás bien bien fernando le agradecido soy yo que me vas a permitir revivir algunas viejas épocas así que bueno vamos a comenzar lo primero que quiero preguntarte es antes de todo el tema de comercial y demás como como llegas vos alberto a las computadoras de chico no como como llegas a todo el interés por las computadoras y es que nació desde chico de adolescente bueno cuando surgieron las 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 primeras micro decente porque con con la mil y la mil quinientos que fue una cosa y hablando de las cinco claro se la hace también las mil quinientos fue un engendro brasilero y este yo entré con el momento que se lanza espectrum o en realidad entré con personalmente con una timex sinclair 2068 el avión no es cierto para el mercado americano pero basada en la espectrum de la británica claro entro por una cuestión te vas a revivir yo había estudiado pero no lo había terminado y otras cosas que hice analista de sistemas y todo es que me metí en el comercio y este y la verdad estaba tan aburrido estaba tan aburrido esperando que entre alguien a mí a mi negocio dije algo tengo que hacer con mi vida pasaba algo que se repite hoy la bendita inflación claro a ver que los proveedores de mis productos me mandaron la lista nueva de precios era un desastre a mano y entonces la 2068 de día hice un programa en basic usaba usaba la impresora térmica una impresora de 40 columnas este fue todo muy divertido me asistió un primo que estaba muy metido en sistemas así que hicimos un un programita que es muy 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 me estás haciendo record un programa de control de stock y actualización de precios para una 2066 para una timex 2068 un espectrum guardaba en en cassette el programa los archivos sólo manejaban las capacidades de memoria hacia todas matrices claro y y nada lo divertido fue que que todo el proceso de programación yo me divertí mucho mi horario de trabajo y y la consecuencia de eso fue que los proveedores mirar el estado que había los proveedores me llamaban a mí me pedían que que iban a mandar a alguien a buscar la lista de precios lo que me pedían era dame coeficiente dame coeficiente no me des mapas y entonces en cuenta me venían a buscar la lista porque todo se hacía a mano calculadora y de noche jugaba pero ya era un chico grande yo no tenía esto estamos hablando en el año 87 claro no más y bueno yo ya estaba estaba yo me había casado así que tenía una me agarró de grande no existían los chicos no sabían lo que era y recordás alguno de esos capaz que alguno de esos juegos de esa época que no sé si te acordás alguno de que tuviera bueno el primero que te venía a la que te viene a la cabeza es el que todo el mundo debe tener que es un comecocos acá es verdad el comecocos el comecocos grandes partidos de tenis grandes partidos de tenis estábamos con amigos hasta la hora el fútbol era como incontrolable había que tener un sentido de la mano y de la mente bastante avanzado la imaginación porque en esa época estaba muy había muchas aventuras claro la verdad es que ya me puede surgir puede surgir algún juego pero había mucho y la verdad es que la biblioteca era muy abundante muy abundante y contame cómo nace yo nunca fui nunca fui buen jugador ah mira jamás fui gran jugador a ver los juegos de aventura me apañaba como dicen los eventos claro pero los juegos de habilidad no eran gran cosa lo mío no voy a decirte que otra cosa no 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 yo podía jugar y me divertía pero este pero ya estaba grande era una mezcla muy rara de diversión con con el ¿qué puedo hacer con esto? claro y contame ¿cómo es que pasas de eso a lo que comienzo de lo que es Microbyte? ¿cómo también cómo nace el nombre de Microbyte? bueno Microbyte era una tienda voy a mentir voy a mentir ¿está bien? una tienda que existía en España claro pero me encantó como todo este como todo este negocio empezó copiando le tomé el nombre igualmente te digo que debe ser este uno de los nombres después de Microsoft que siempre siempre he dicho que la diferencia entre Microbyte y Microsoft no es la terminación claro Microbyte existe hay Microbyte por todo el mundo sí es más tuve un litigio acá con un agente que reparaba sensores y quería la marca y quería la marca me volvieron loco haciendo oposiciones de marca ah en las disputas de cuando uno registra las marcas no sé por qué no quería la marca si no tiene nada que ver si te da lo mismo claro la marca la marca la tomo de una de una tienda española luego apareció una revista española en una tienda también fue muy divertido años después cuando en España pero eso es otro tema claro el nombre me grababa y le sonaba a los españoles del negocio muy conocido claro la tienda había cerrado sí había cerrado bueno de ahí viene y eso era cuando ya estaba en la calle de Paraná pues yo recuerdo quizás no 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 esto es este me está llevando vas a reír porque lo que yo tenía era tenía negocios de regalos claro resulta que estaba en la galería Churba donde ahora está en la esquina de la Vila y Juramento ajá y la verdad es que la galería era mala no 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 y yo venía allá con el tema de la programación de estar de noche con los juegos y en la galería de al lado estaba la gente que que me había vendido la máquina y que me proveía los juegos y la verdad es que me puse a analizar y a buscar de dónde aparecía todo eso cómo llegaban a manos del consumidor digamos este muy muy inocentes y esto que se importa se trae que es como no es bueno al final este era lo que era el comienzo de la informática este en la Argentina no lo que comienza en la Argentina nada legal ¿no es cierto? claro y al inicio ¿no? si de esa base el intelectual en la Argentina no existía existía para medicamentos para otros menesteres pero ni software ni nada las penas la música y en su momento luchaba el video las películas en una cosa claro es decir el agujero legal que había en la Argentina en esa época no era muy grande tan grande que no existía no existía una de las razones por las cuales también se masifica fuertemente en esa época todo lo que era el software de Spectrum nuevo cómodo y todo lo demás la realidad es que por la pedatería o sea uno puede puede discutir un montón de cosas y demás pero la realidad es que no había presencia oficial era como muy prematuro era también un mercado nuevo ¿no? porque si bien era un boom en Inglaterra y demás en Latinoamérica mucho de eso no se veía teníamos como decías vos en Brasil que hacían las las famosas TK y demás pero en cuanto al software sinceramente no existía mucho software así por lo menos de juegos ¿no? no no existía el software no existía el software porque todo ese planteo acá acá por ejemplo este Lean armaba o no sé si no voy a poner nada pero armaba la Commodore 64 ¿sí? y Cerweni que era un fabricante de motores eléctricos no sé si todavía está vivo sí sí en Paraná los ríos fabricaba supuestamente las Cerweni eran este de origen inglés que eran las las Sinclair ¿no es cierto? ajá pero ninguno puso nadie en el software nadie sí la cosa era la buena de Dios este yo creo que digamos viéndolo retrospectivamente ¿no es cierto? sí ellos tenían un negocio que era la venta de microcomputadoras y el resto que se arreglen claro y digamos y favorecido con una situación de vacío de terrible vacío legal sí por supuesto que todo eso hizo que sea un boom ¿no es cierto? sí no hay nacimiento de algo este que sea este no hay reglas para lo que nace ¿está bien? atrás vienen después sí no estoy hablando ni la cuestión ni los hechos ni nada pero sí era era un caos la verdad que era un caos este gente este dentro de ese traos y y una cosa por la otra le da accesibilidad porque yo me acuerdo yo en esa época me acuerdo yo cambiaba cassettes por carta tenía amigos entonces mandaba cassettes a Europa de Europa me mandaban a mí y demás y todo esto bueno que después terminó siendo varias tiendas donde uno podía ir y comprar los juegos también te daba la oportunidad y la comodidad de decir bueno quiero tener esto ya y quiero ir y tenerlo ya grabado y demás y ya tenías la posibilidad ¿no? en ese momento no existía internet no existía nada claro era este mandarme los cassettes de de donde sea ¿no es cierto? eran cassettes eran disqués no era nada entonces pero era todo muy este era todo muy divertido no te voy a poner cara cara la verdad que tengo anécdotas que son una vez comenzado Microbyte este anécdotas algunas que para mí siguen siendo divertidas no sé si serán para otras sí muy 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 divertidas por ejemplo de crear una interfase Kenzo mirá como me estoy cortando claro la Kenzo y estaba yo no trabajé prácticamente Comodore Comodore lo trabajaba el especialista era Edusoft ¿está bien? ah sí él con él con Sinclair no se metía tampoco ¿está bien? esto es una época de respeto si te das cuenta las preferencias porque era un poco como la primera guerra de marcas ¿no? en informática el clásico era Spectrum los fanáticos de Spectrum versus los fanáticos de Cómodo claro lo que pasa es que la Spectrum tenía un aspecto de porquería sería como si comparamos hoy una netbook con una notebook pero por tamaño claro sí 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 o como se llama no tenía aspecto buen aspecto claro una cosa este Comodore tenía el aspecto todo el aspecto de un de un teclado de una terminal claro sí pánicas la otra eran teclas de goma eh había diferencias lo que pasa es que sí había preferencias de la gente era como un River y Boca claro exactamente estaba de una duro del otro si eh 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 tenía mejores mejor calidad de gráfico que fue que fue que fue suplante del hardware ¿no? que fue suplantada por el software por las rutinas que generaban los programadores de juegos se empezaron a ver cosas en la Spectrum que tenía una una placa por decir una placa en el tipo gráfica tenía sí mucho más básica que la de Comodor pero sin embargo le comenzaron a a sacar el jugo pero eso ya es otra parte ¿no es cierto? sí también era una cuestión de accesibilidad porque obviamente la Spectrum era más económica era un poquito más precaria si queremos ¿no? a nivel hardware pero era más económica Comodor quizá era un poquito más alto ¿no? el estándar ¿no? y Comodor ya tenés que arrancar con la con la máquina si no tenías dataset estabas muerto porque no levantaba de ningún de ningún grabador ¿sí? este cuando apareció la disquetera ya la gente quería disquetera claro se convirtió en otra cosa ¿no? y Spectrum si tuvo disquetera no llegó oficialmente nunca a la Argentina y muy poca gente tuvo disquetera eran dos cosas distintas era mucho más cómoda para metérsela en un bolsito y llevársela donde quieras la cómoda era un cacharro infernal es verdad bueno tenían la verdad que el mercado estaba muy 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 repartido yo creo que hubo hubo un poquito más de llegada de Comodor sobre todo porque la gente siempre viajó a Estados Unidos y se traía la Comodor cuando a Europa se iba menos y además eran más caras en Europa eran caras si es verdad si te ibas a Miami te comprabas una Comodor por pero no es cierto depende del momento ya que estamos en un momento álgido si es verdad había momentos donde la gente se traía dos Comodor y momentos donde decían no la puedo comprar pero siempre salió menos salía tres veces menos afuera las cosas terribles que sufrimos y creo que seguimos sufriendo y que seguimos sufriendo exactamente bueno una de las cosas que yo considero también de esa época que a mí o sea tengo miles de recuerdos ¿no? la verdad que lo tengo mucho cariño de toda esa época porque también creció las posibilidades y la creatividad de uno ¿no? porque ver cómo desde esa época ver cómo iban creciendo el hardware cómo iban mejorando los gráficos el sonido y demás a la gente que tuvo como nosotros la oportunidad de ver eso es una experiencia para mí increíble ¿no? y la accesibilidad o sea vos tenías a diferencia ahora vos compras algo para jugar capaz una consola en ese momento tenías una computadora que podías hacer jugar programar aprender tenías como o sea un universo de posibilidades que en este momento quizás los chicos no la tienen quizás es más o sea si tienen la PC pero en ese momento era algo que era todo nuevo y era todo era de cero tenías una o sea una puerta increíble a un montón de posibilidades bueno el salto fue cuántico si mirá este primo que te digo que me ayudaba él se inició el centro de cómputo y terminó el centro de cómputo y resulta que esto era muy divertido porque porque cuando cuando yo me senté a programar y yo capaz que hacía una cosa así y me decía no hay que reducir hay que comprar no tenemos pero digo Eduardo la página es mía ni la alquilo y no tengo problema cierto me decía claro venían con una venían de una de una forma de trabajo que que el que la computadora personal lo rompió sí uno podía y además dio las posibilidades a cada interés a cada interés propio de poder hacer algo estaban los que hacían este temas con las planillas de cálculo las estamos hablando de unas cosas muy básicas a trabajar con eso gente que que se dedicó a hacer este intentaba hacer juegos había mucha gente que intentaba hacer cosas claro y gráficos y la verdad que yo creo que le abrió la cabeza a una generación y mucha de esa gente quizás ahora es gente que bueno ya tiene unos años y que creo su propia compañía o está en puestos o o ya avanzó muchísimo creció en su adolescencia viendo todo lo que eran las microcomputadoras y después eh avanzó con el con ya la época de PCs y Amiga y demás y bueno ya más adelante el tema de las consolas pero es gente que que descubrió su creatividad y su gusto por todo esto en las microcomputadoras es que es que era fue una época de mucho placer a ver está metiéndome en lo que es este la época de 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 empujar de crear algo de conseguir nuevas metas eh eh el nacimiento el nacimiento yo siempre si mezclo vos me decís ¿cierto? siempre comenté y dije que en los comienzos yo hablaba cuando ya estaba avanzando mucho en la historia hablaba con los dueños de las compañías claro para tomar licencia hablaba con los dueños de las compañías tanto acá como en el exterior todo era todo era nuevo todo era chico no era este encontrarte con una con una empresa una multinacional que cotiza en el NASDAQ no era era todo muy artesanal muy artesanal y eso y eso era muy motivador era muy muy este yo le pongo la palabra divertido porque este siempre me han gustado que tengo cara muy seria yo como siempre me ha gustado que que lo que hago me divierta que me que me dé algo a mí que no solamente sea el el lucro claro los videojuegos a mí me ha dado muchísimas cosas muy gran muy buenos amigos excelente amigos fuera fuera del país y este y una experiencia que este mira se me está poniendo la piel de gallina sí muy muy interesante pero bueno y contame cómo crece después de lo de microbial de los comienzos a a cuando ya no sé si si es una idea tuya eh o como vos decís bueno eh voy a comenzar a buscar licencias a tener digamos o no sé si otro modelo de negocio como es que yo tuve dos dos perdón sí dos momentos donde donde intenté hacer eso en el 86 mira lo que te estoy diciendo en el 86 decidí un año ya después de haber creado eso algo pequeñito pero una semillita dije me tengo que ir a buscar producto juegos afuera no puedo seguir dependiendo de lo que aparece y me salí un pasaje a avión y me fui a Madrid ¿no? a España a buscar este juegos en lo posible en castellano no sé yo fui por esa misma sí y en esa este fui me traje pero que al rastro sí inagotable inagotable de de juegos alucinabas alucinabas así te lo digo contemos también que el rastro para explicar porque mucha gente obviamente no lo conoce es una feria inmensa donde hay un montón de puestitos y tenía uno conseguía en esa época casetes y cosas y demás de todo ¿no? sí podés conseguir desde un bulón hasta hasta tendría hasta tendría una nave espacial digamos es un mercado de pulgas este enorme tiene muchísima superficie este los días domingos es enorme y había un sector de la informática así te digo estaban todos 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 juntitos bueno fue un viaje muy muy fructífero no podías comprar uno original pero ni morirte mirá tengo una anécdota personal este por pluna con escala en Montevideo en un 7-0-7 7-0-7 pero más barato que conseguía sí y comía en el McDonald's de Montera y este la calle Montera y resulta que no me pedía el Big Mac me pedía dos hamburguesas chicas porque no llegaba no llegaba digo los comienzos sí comienzos de de la nada a apostar lo poco que uno lo que uno tenía o lo que iba haciendo claro y ese año volví entonces el año sí tuve material pero el material se iba sacando parecíamos una editora profesional claro vamos a alargando todo junto y vamos largando de a poco más cosas que conseguían acá quedé con uno que me iba a tratar de mandar como a vos te mandaban casete claro nunca recibí nada y el año siguiente decidí volver y volví llego lo llamó por teléfono el fulano y el gallego al español me dice ¿cómo? no no hacemos esas cosas y pum y me cortó perdóname soy el argentino que vino el año pasado claro ¿qué pensás que soy? bueno nos encontramos en tal lugar bueno me dice mirá el año la este vieron con el rastro y se terminó te voy a recomendar con una persona que está trabajando originales originales sí sí no 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 este tiene un acuerdo con los otras españolas y seguro vas a poder hacer algo bueno primer gran este anécdota de mi vida de los videojuegos y lo conozco a Pablo Crespo Pablo Crespo era el dueño de Centro Mail sí fue después una gran cadena en España ¿no es cierto? sí sí luego estuvo por aquí haciendo sí recuerdo recuerdo de Centro Mail aquí también y entonces este bueno estuvo estuvo 15 días en la tienda de ellos Montera Montera 32 segundo derecha este y me quedé trabajando con ellos en la tienda bueno finalmente todavía hoy es uno de mis mejores amigos y y ya que son las personas a las que más les debo este no solo temas de negocios sino personales en mi vida ese fue lo primero de todo bueno volví con juegos le dejé algo de dinero que de que me mandaba me mandara por paquetes Pablo sí me mandaba los paquetes descontó el dinero se siguieron andando sí en esa época para que el que no lo sabe sí además de no haber celulares era imposible hablar por teléfono claro yo quería hablar con él para decirle mirá cómo te mando dinero no eso yo te lo dije el dinero ese te lo dejé para para que lo para que cubras este envío y lo sucede que era muy difícil hablar porque pedías una llamada en tele y te tardaba doce horas en darte una llamada a España por lo tanto la pedías a las tres de la tarde y te decían a las tres de la mañana no 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 9 de la noche y ahí estaban durmiendo era un desastre está enfocado en la Argentina no existía sí y en ese viaje él me presentó a la gente de Herbe que era una de las era la distribuidora más grande de España y la verdad es que con con toda la típica modalidad argentina me fui a hacer el grande claro y resulta que los españoles le interesaba pero no tenían la capacidad de hacerlo porque porque todo todo el software era inglés en ese momento claro y este y quedó la nada yo quise comprar en ese momento licencia le dije mirá yo creo que te puedo pagar tanto porque el producto en la Argentina tiene que tiene que ser económico lo de siempre nuestro poder adquisitivo no es el mismo bla 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 nada fuera año 87 y luego la segunda fue en el 93 años sin ya sin contacto con Pablo y venía el nacimiento había estado en la en la Comdex y este y este y se lanzaba el Comptons multimedia las enciclopedias sí todo alguna otra cuestión había ya juegos eh no cierto pero acá no había nada claro hablando ya de original no había nada y así que volví a España en otro viaje eh conté una revista que se llamaba Micromanía fabulosa revista sí 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 increíble revista y resulta que las últimas páginas eran todas de anuncios de una tienda de videojuegos y yo dije guau claro gané la empresa y resulta que sí le digo pedí hablar con él y ya era todo había crecido muchísimo y digo mira te hablo del argentino Alberto que es bueno saber de ti dónde está bueno no importa toda la relación personal después de cinco años este volvió y nunca más abandonamos y ahí sí este llegó la otra parte que fue comprar comprarle el producto a las empresas españolas claro que no podían así que comprábamos caja importábamos cajas y así comencé a tener relación con Herbe con Drossoft que después fue el electronic cards este con la gente de uf Andos este otra gente yo le compré a Arcadia la verdad la verdad era monopólico le compraba a todos a todos sí le compraba a todos y como como a nadie le digamos le compraba lo bueno le compraba lo que era no tan bueno pero bueno este pero fue eso sí fue el lanzamiento de lo que fue mi a videojuegos en forma oficial este al destino y además este lo había terminado ya sí este por una cuestión personal en el 88 decidí no no hacer perdón lo voy a decir claro no hacer más piratería claro sí sí en el 88 este microbase continuó con otras cosas pero dejó el tema de de videojuegos lo paramos y volvimos en el 93 y ahí que digo que difícil no porque también volver con todo esto de nuevo pero también te supongo no sé si te generaba también incertidumbre decir el mercado va a crecer se va a acostumbrar a comprar cosas originales no y todo eso porque los precios obviamente no tienen nada que ver con una cosa con lo que uno lo estaba acostumbrado o mal acostumbrado yo decía el producto más caro que tuve fue el Win Commander 4 si no me equivoco no sé cuánto CD-ROM y el precio del público eran 200 o 230 dólares luego no bajaba de los 100 120 dólares bueno pasa lo que pasa con los juegos de consola claro sí 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 en ese momento los aranceles eran altísimos pequeño estudio de mercado fuimos a ver a gente que potes clientes porque nosotros ya estábamos intentando accesorios de traía modems inteligente de 1200 baudios baudios 1200 baudios si vos llegas a ponerme 1200 si ponés eso hoy te quedás muerto no dormido si yo en ese momento me acuerdo que que cuando estaba con la época bueno cuando empezó la época de los BBS fines de los ochentas y noventas había hecho traerme de la empresa de la empresa que era la que manejaba los modems de alta velocidad y tener esos una un protocolo de ellos que era 16800 que era una cosa súper veloz que me costó un dineral y que acá era viste muy difícil de conseguir pero sí unas cosas increíblemente caras a pesar de y además guarda con la línea telefónica porque no aguantaba el protocolo no aguantaba si 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 no se caía los de 2400 se caían a pedazos en todos lados me estás haciendo acordar temas de corrección toda una cosa que digamos toda la tecnología pasó pasó como operadora de la tecnología creo que hoy está bastante quieta por decirte pero en esa época era una planadora cuando salía algo nuevo era nuevo no era algo mejorado ni versión no no era nuevo fue fue decía todos esos años fue fue muy fuerte porque era era un avance constante y casi no llegabas inclusive a a digerir o a disfrutar de ciertas cosas que ya venía otra cosa nueva y el otro año otra cosa cosa nueva era constante 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 y ver todo eso viste y además todo lo que todo lo que era videojuegos se hacía en base a la última tecnología entonces cuando vos querías utilizarlo con una máquina anterior resulta que era una frustración ¿no es cierto? este si si digamos quiero decir lo mismo que decía con la cómdex yo fui la primer cómdex en el 89 no había nadie no había nadie y este y ahí vi un pequeño stand de así tipo eso las explicaciones ahí no no había nada eso Creative Lab luego fue una terrible empresa pasó su época una de las cosas de este negocio la dinámica que llevó a subir y a bajar empresas como son globos que se llenan de helio y que se pinchan claro Creative Labs era la que en ese momento la creadora de las las primeras placas de sonido y son blaster que era y también te hacía el combo con el CD-ROM que tenía como varios productos que eran multimedia ¿no? de las primeras épocas las primeras épocas de la multimedia ellos eran los reyes los reyes sí los reyes y yo aprendí que para por lo menos para mi negocio para lo que yo hacía yo fui el primero del 89 y veía cosas que decían cómo se come y resulta que dije cuando volví dije en el 90 no fui volví en el 91 y y dije yo tengo que ir a ver la feria del año pasado no voy a ver la feria de este año muy lindo lo nuevo pero bueno pero acá para nosotros era el año pasado nosotros llevábamos uno o dos años de demora respecto de la de la nueva tecnología básicamente por un tema de claro otra época como te digo yo y cuando cuando pasas bueno empieza a desarrollarse todo el tema de microbytes y vos empezás a meterte ya con las licencias de juegos vos recordás tu primer E3 en qué año fue recordás porque primero creo si no me equivoco es el del 95 el primer E3 es el año 95 yo fui a todas menos a dos o tres empezó antes en el antes del E3 todo lo que era entretenimiento estaba metido en el CES en el CES en el CES en el E3 que se hacía dos veces por año una vez se hacía en Chicago y la otra vez se hacía en Las Vegas Las Vegas sí este y si algo que me dio este negocio fue la posibilidad de viajar porque dos veces por año Estados Unidos más dos veces por año Inglaterra que estaba en tengo que hacer memoria yo yo llegué a ir a si no me equivoco fue la última STS claro que se hacía en Londres creo que fui a una de las últimas si no me equivoco por el año 2001 2002 por ahí habrá ido sí en el 2000 2001 sí STS se acabó porque la feria que está en Alemania el Gamescom lo terminó reemplazando unos años después sí porque el Gamescom está más orientada al consumidor sí pero también también había negocios y además este mucha política las empresas se internacionalizan este viene el crecimiento brutal de Electronic Arts y y yo con empezó haciendo juegos de Spectrum y de Cómodo también son compañías muy muy añejas añosas sí y este y empezó el tema de la división de los mercados entonces no este un poco al STS lo matan porque porque debía estar orientado desde lo orientaban más desde Estados Unidos que desde la propia Europa entonces desarrolladores compañías chicas este francesas sobre todo había había mucho material el STS era era muy lindo porque vos al STS 3 ibas perdón ibas a ibas a chamullar como sea puro chamullo era todo todo festival pero no no cerrabas un bendito negocio y en el STS pero por dios llevabas la virome y no parabas de cerrar cosas claro mirá el primer juego estoy tratando de hacer memoria pero entre vos y yo este era este era terrible no lo podía entender no sabía ni qué corno había comprado vos te dirás por qué lo compré ajá porque todas las compañías que visitabas estás hablando de licencias sí y para venderme producto terminado todas me querían vender no claro no tenía ni demás pero yo iba por la licencia porque había que bajar los precios localmente claro y como decía yo había que evitar la aduana pero legalmente la producción local este te decía de una enormidad de costos tanto como de fletes como todos los gastos de una importación sí impositivos es brutal no impositivos y los y los y los gastos son de operativos claro encarecen todo terriblemente nosotros nosotros teníamos que llegar a tener la meta era el precio el precio de origen o un poco mejor era la meta nosotros buscábamos los 50 dólares para un lanzamiento y nosotros nunca hablábamos nunca se lanzaba algo menos de 100 120 era enorme la diferencia claro una cosa reducida a algo asequible después si lo querías pagar o no lo querías pagar este estaba el otro problema ¿no cierto? cuando este estás en la vereda que hay que estar empezás a ver que la gente que también la cultura ¿no cierto? que la gente quería usar y no quería y no quería pagar la gente la gente atrasó muchísimo el tema de no tener un mercado legítimo de gente porque creo que este nunca llegó a tener un tamaño razonable sí mucho las posibilidades de Argentina de ser un desarrollador de videojuegos porque hay que motivar a alguien ¿no cierto? de videojuegos en todos lados los rumanos empezaron vendiendo juegos en Rumanía no los empezaron a vender en el extranjero claro todo ese esa práctica conocimiento y poder tomar un nivel de programación hay que venderse a la gente local y la gente local no 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 la mayoría no quería pagar no te voy a decir otra cosa no puedo decir las cosas no pero la realidad es que también la gente por eso te decía se mal acostumbró no quiere pagar tiene que ver un poco con la idiosincrasia quizá del latino o del argentino como vos quieras llamarlo sumado a que la realidad es que las leyes tampoco acá nunca se desarrollaron ni de protección ni de apoyo ¿no? las leyes no funcionan para nada no solo para eso también no funcionan para cosas mucho más básicas ¿sí? claro ahora funciona más la protección de marcas y propiedad intelectual y al menos este la protección de un ciudadano contra un delito dejemos porque nos metemos en un en otro tema sí no entonces este el tema estoy igual oh estaba el juego perfect assassin de una compañía francesa era el único producto que tenía entonces cierro y firmo el contrato ahí me voy con las telpas en la mano claro o sea la pregunta de las compañías eh Alberto ¿y con quién firmaste? todas las ferias eran así estaban esperando todos esperaban a ver si alguien aflojaba si alguien creía en nosotros la verdad era eso sí este no no acabamos de firmar con Grollier mirá el disco sigue andando Grollier Grollier Interactive Muerta en el olvido franceses con un juego que qué sé yo el contrato bueno y ahí empezaron a salir contratos con Aclen contratos con Aclen una gran compañía inglesa que se quebró sí terminó quebrado sí terminó quebrado porque gastaban más de lo que ganaban era una fiesta era una fiesta sí todo manejado por por directivos y era una fiesta y todo era una apuesta y la gente creían que cualquier juego este iba a vendar como para seguir la fiesta era muy divertido era una fiesta bueno yo a mí lo que me pasa como vos antes hablabas de STS eh de mi experiencia con STS yo lo que notaba que también tiene que ver un poco con el desarrollo de videojuegos en Inglaterra y toda Europa tuvo digamos el boom de las microcomputadoras y después posterior con Amiga y demás que fue los 16 bits y eso y 32 y después hay como una especie de ahí de hueco donde que son los fines de los 90 y 2000 donde Estados Unidos se come todo ¿no? el desarrollo de videojuegos se lo morfa junto con Japón y empieza a tener relevancia lo que es el E3 que vos decís que es es más show que otra cosa o sea sí hay un montón de negocios pero es mucho está todo este casi que te tapa todo el humo del show muchas de las cosas que uno a veces podía llegar al hogar lo que pasa es que el negocio se transforma ese negocio donde yo te digo que me siento con con no me acuerdo con perdón después me sale no problema creador de de SimCity vos tenés que pensar si la posibilidad de estar sentado con si 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 con la gente que había hecho a Comanche el dueño de la de la compañía Nova Logic ves que va saliendo si este yo me acuerdo siempre la anécdota de Nova Logic y llego en el STS corrías para todos lados una reunión era 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 todo frenético uno tenía que tratar de cubrir todo y tiene un sofá me acuerdo siempre en el STS y voy lleno y me tiró ¡wow! y este y me mira y me dice ¿qué tal al rato? bien un poco cansado pero bien y le digo ¿y qué hacemos? así le digo ¿tú? bueno y ahí cerramos con Comanche creo que el mejor simulador de helicóptero como simulación no era perfecta pero tenía una calidad de gráficos de una jugabilidad tan buena que esta gente hizo comanches, hizo el simulador de tanques y después hizo comanches, hizo el remoto de tanques y luego terminó pero una empresa donde tenía una cara visible que era el dueño luego cuando viene Sony empieza a chuparse, lo primero que se chupa es Signosis una compañía inglesa que tuve el gran placer de estar en empresa, era una empresa, vos llegabas abre una puerta y me dice acá tenemos a los chicos haciendo el testing de un producto y vos veías 50 computadoras con 50 pibes ahí dándole matraca sin parar cierra la puerta, acá tenemos desarrollo, acá tenemos enlazar la parte de audio y lo primero que hizo Sony fue comarse fue la gran sorpresa se comió Signosis la empresa que hacía unos juegazos pero que a la hora de vender tenían los lemmings sí, muchos de los juegos que fueron un éxito en la época ya de Amiga como que de ahí arranca y la vapororidad hace que también Sony con creo que para la época de PlayStation empiezan con lo que era los CD-ROM con Microcosm que era el juego ese que era dentro del cuerpo y demás los famosos CD-ROM con FMV que le decían que full motion video que tenías metido en el CD sí, que era más video que video que juego sí, exactamente no había mucha oportunidad de hacer cosas pero bueno tenía Wing Commander 3 era el que te dio valida claro tenía escenas de video pero no quiero una de tres cuando presentan el Wing Commander 3 nos invitan a a un estudio de cine en Hollywood y hacen la fiesta ahí adentro hicieron una fiesta dentro de la escenografía donde filmaban Wilco claro la cosa empezaba a crecer y a sumar mucha fuerza ya era otro tema lo que decís vos que Estados Unidos sí, Estados Unidos tenía las americanas una cuestión ya de mercado, ¿no es cierto? eran las que tenían más fuerza y empezaron a comprar compañías empezaron a crear filiales primero en Inglaterra y luego empezaron a comprar cuidoras por Europa y desarrolladoras donde el negocio se termina concentrándose en muy fuerte hay gente que aparece hay gente que desarrolla muy linda pero el canal de comercialización se termina y así punto claro la concentración es la que cambia ese romanticismo ¿sí? una linda palabra del negocio profesionalización e hiper profesionalización es una cosa que a ver una frase íntima yo empecé a trabajar con Electronic Arts y me recibió el board of direct me presenta mi distribuidor en Argentina yo no tenía que hablar pero como no puedo parar de hablar empecé a hablar y me patearon y cuando salimos me dijo que era un español que es un otro gran amigo Javier Busto que fue el que trajo Electronic Arts a Latinoamérica a la Argentina me sacaron bueno me recibió el board of director y me despidió el portelo un año después porque la relación era lo más viejo que había en Electronic Arts al final no había nadie tan viejo en la empresa yo era el tipo más viejo en la compañía por lo que se claro generaciones ya la gente original ni estaba ni yo seguía ahí entonces al final como digo yo la comunicación de que el mercado ya cuando en el final cuando toda la venta online la venta directa por descarga ya la define a las compañías la distribución era más bien un recuerdo que un futuro ¿no? sí bueno me recibí de arriba y me despidieron de abajo eso lo que te quiero decir es el crecimiento brutal de estas compañías empezar como todas las que se dice que empiezan que empiezan en un garage y terminan cotizando no sé cuánto es la cotización hoy de Electrodecat pero capaz que vale este sí sí brutal muchos hicieron millonarios o este mucha gente que trabajó con ellos daban unos unos paquetes de premios pero oh Dios a gusto hasta que te chan sí bueno es una de las cosas que ahora es lo que trae a veces la masividad y como vos decís en esa época uno tenía la oportunidad de charlar con gente que uno lo ve si son próceres me acuerdo con los creadores de Monkey Island me ha tocado también charlar con John Romero con Carmack bueno con Sid Meier que vos me decías con el tema de la época del Sims y todo eso que creó todo ese tipo de cosas y con la gente que te recibía y que también esta industria no sé si otras la tienen pero que mucha de la gente con la que yo trataba en esa época fin de los 90 y demás ahora quizás tienen o su propia compañía o una agencia de PR y demás que la vas encontrando en diferentes partes bueno hablando de joyas y todo lo demás mi joya mi joya personal fue Lucas Arts Lucas Arts George Lucas sí sí pero la perseguí en el CTS en el CES en la E3 por años años yo tenía reuniones siempre con una mujer que manejaba la internacional que se llamaba Lisa Start y entonces nos reuníamos con Lisa Lisa ¿cómo estás? ¿cómo estás? terminamos la amistad no continuó pero laboralmente teníamos muy buena relación pero no había laboral porque no había acuerdo no había nada yo compraba los productos de Lucas a través de Erbe en España después a través de Chronic Arts pero licenciamiento nada y bueno yo le decía Lucas para mí es como una novia que la puedo esperar yo puedo esperar la parque estaba de risa la gente yo creo que ya me recibía de pena y al final un día para que sepan lo antiguo que soy viene llega por fax y no sé ni cuántos años la verdad la gente de Lucas es fabulosa una vez que vos entrabas al club me encantaban evidentemente bien siempre me han tratado bien hasta que si con la relación se termina en el 2002 no sé si te cierra el problema de 10 años probablemente tenían que terminar que ellos creían en mí pero tenían miedo de no cobrar claro tuve la suerte de estar en un un encuentro de compañías cuando se lanzó se lanzaba las nuevas películas de las galaxias si si yo me acuerdo en esa época estuvo también en E3 y después en uno de los teatros en el teatro de Los Ángeles ahí en el centro con el actor que hacía la precuela que hacía de Anakin en el escenario una cosa una cosa de locos yo estuve yo estuve en el tengo una de las cosas que poca gente tuvo y es estar en el rancho en el rancho de George Lucas a veces me pone la piel de gacina porque otra cosa divertida porque yo siempre me acuerdo de las cosas lindas ¿sí? ¿sabes lo que era? estar en una reunión para 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 organizar el lanzamiento mundial de de los juegos de la yo tenía sentado allá Electronic Arts otro lado lo tenías Activision en Francia tenías a Ubisoft para Japón como que se llaman los japoneses Capcom y todas esas empresas Capcom Sega dejalo así y estaban los japoneses y una microbeider gente claro ¿qué tenía que hacer yo ahí? era 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 una cosa rarísima tan rara que pasa entra a saludar Jack Sorensen que fue uno de los presidentes de la compañía entra a Jack y me mira y me dice y se fue así y me dice la verdad todavía no entiendo qué hacemos porque el resto hablaba de miles y miles de unidades el día del lanzamiento y para nosotros eso era un terrible lanzamiento y eran este dos mil unidades un gran lanzamiento claro todo el mundo hablaba de este el día uno cien mil ciento cincuenta mil y nosotros y Jack Sorensen me acuerdo siempre todavía no entiendo lo que hacés vos acá nada claro era 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 como se llama muy muy divertido lo dejo corta porque si no me pongo a hablar de ese lugar la cosa era una instrucción muy clara si por cualquier cosa llega a pasar George Lucas ustedes no vieron a nadie odia que lo paren y le digan George odia pero no pasó no pasó este y otra anécdota y decime tenés alguna cosa que vos has dicho hace un momento no sé si decir difícil o lo que vos me contabas lo de Lucas que estuviste mucho tiempo persiguiéndolo pero también es difícil mantenerse con el tema de las licencias más cuando estás trabajando como decías vos con números de Latinoamérica y que de afuera los ven como como ínfimos y vos está bien alguien lo tiene que hacer la realidad es que si no el mercado no no nace básicamente entonces no es sencillo claro que uno trataba de transmitir que había que crear el mercado que había que eran ellos eran empresas pequeñas o mercado todo no tenían ni no tenían estructura ni tiempo no no lo entendía decía pero si cuál es el problema que te voy a traer con la mayoría se pagaba este pago anticipado y cobraste era puro riesgo claro muy pocas compañías trabajamos en forma conjunta si fueron las que más apoyo tuve finalmente que fue Electronic Arts y Lucas claro nosotros rendíamos cuando manda ese contrato y yo busco en las 80 páginas que tiene dos anécdotas muy importantes una es no encontraba las garantías yo buscaba y buscaba las garantías el volumen y no aparecía y la otra es cuando me piden un seguro un seguro un seguro contra terceros por cinco palos verdes imposible ah tiré las hojas dije esto es imposible olvidarte entonces hablo con Lisa y le digo Lisa hay dos cosas que estamos mal en el contrato el resto yo no digo nada ¿dónde están las garantías? no garantías no hay garantía sos vos la garantía eso es lo que te hace te hace sentirte una persona digna sí el seguro dice bueno entre tú y yo tratemos de ver cómo veamos esto un seguro de ese tipo acá no existían eran de responsabilidad civil responsabilidad contra otro que te demande todo pero cuestiones muy yanquis muy americanas eso olvidate eso fue gran parte el apoyo de Luca fue muy grande pero sobre todo de esta mujer que la perseguí hasta el más fin de la mañana bueno tenés como muchas muchas satisfacciones porque a veces cuando vos sos capaz que de más chico te gusta todo esto sea las películas y un poco los videojuegos y después tenés la oportunidad en la que llegás en un punto comercial de poder resolver todo esto como vos contás te mezcla el deseo tuyo lo personal lo que te encanta más lo comercial había dos cosas primero que el mundo este me gustaba segundo era un mundo nuevo por lo tanto uno entraba exploraba pero el del otro lado también ¿no es cierto? y no te voy a mentir la satisfacción personal de entrar de la nada así para tener relación con esta gente no hay no hay tarjeta que lo pague está bien no ya no era una cuestión no es una cuestión de dinero sí es una vieja frase que yo tengo que la he dicho siempre privado y dije negocio correcto en el lugar equivocado en el lugar equivocado en otro lugar haciendo esto hubiese sido bueno si te voy a contar la plenitud de MicroBuy hubiese terminado siendo una filial que casi lo en el 98 Electronic Card que estaba poniéndose en Latinoamérica hicimos una negociación y acordamos la compra de MicroBuy en realidad no es por ego sino era la verdad MicroBuy no valía lo que querían era la gente que estaba en el tema de Latinoamérica querían a alguien que se mate y se ponga a trabajar claro quedó hasta que el jefe dijo no tienes nada Albert a ver él quería comprar por nada y yo vendía y decía yo tengo yo vendo pero vendo no es que venda mi alma pero vendo mi inquietud de ser un emprendedor voy a dejar de ser emprendedor si yo trabajo con ustedes no puedo pensar a ver qué hago no eso ya está soy la compañía entonces para ser la compañía y con los negociadores llegamos a un acuerdo el problema cuando escaló dije yo me emprendedor el año que viene me pongo yo solo el año que viene en la Argentina fue otro siglo y como se llamó y se salvaron se salvaron yo siempre digo que si me hubiesen comprado luego me hubiesen vendido por un dólar hubiese vuelto por un dólar porque en estas cosas salen espanto si grande la verdad que grande como te dije al principio excelentes amigos excelentes muy buenas relaciones yo las las mucho si los amigos son amigos tenés muy buenas relaciones laborales y luego tenés gente que no querés volver a ver porque eran estafadores gente que había de todo pero sí siempre me dio satisfacciones y la satisfacción principal era la del logro romper esas barreras lograr porque había que en la mente y en las ganas de hacer algo que como dijiste vos antes no le movía la aguja a nadie a ninguna compañía le iban a mover la aguja los números de la Argentina por más que fueran bien pero a base de insistencia a base de ferias terminaron digamos terminamos siendo conocidos gente que otra vez por acá y bueno y qué hacemos no hacemos y era una cosa que iba avanzando lo difícil no era lograr finalmente finalmente porque al principio lo imposible era lograr un acuerdo claro y luego lo difícil era tenías que comprar el catálogo y había cosas que si lo bueno vendía y lo más o menos digamos si el triple A no había problema ahora salías al A y el B ni hablar y el C claro porque vos tenías que comprar cuando compras el paquete de productos obviamente tenés capaz que de 10 títulos tenés 3 triple A 2 medios y tenés un conjunto de títulos que no sabés ni si se van a vender algo ¿verdad de compañía? pero si vos querías era un tema de estrategia si vos querías trabajar con la compañía mira no podías no podías hacer lo que le dice a Claim la de la anécdota de Claim me acuerdo fabulosa yo quería Mortal Kombat y el resto guardate claro y resulta que viene Annie Sullivan y Annie me dice Alberto you are picking cherry up ¿qué? y te trae el mensaje yo dije yo traeme un diccionario ¿qué me está diciendo esta mina? resulta que me dice estás eligiendo las frutillas de la torta exactamente yo tengo que vender todo me decía entonces ahí ahí dije claro uno trataba de pelear para no quedarse con trataba de sacar algo ¿viste? lo que pasa es que a Claim tenía a Claim era una una compañía que era básicamente de consolas que sacaba las versiones de PC entre PC con Sola las cosas no se llevaban del todo bien ¿no es cierto? entonces Mortal Kombat sí dame Mortal Kombat dale que va pero y el resto te estás picoteando la torta yo necesito que me compres la torta y entonces en ese momento que entendí perfectamente de que si quería trabajar con las compañías tenía todo claro era una contra ¿no es cierto? pero bueno sobre todo cuando porque al principio era el argentino era muy divertido yo era el argentino porque no había otro nadie más llegaba nadie llegaba y luego empezaron a llegar exacto yo lo estoy entendiendo mucho porque a mí me pasaba también en esa época y bueno cuando empezábamos a hacer las revistas de juegos los primeros hay un E3 y decían ¿quiénes son? pero la realidad es que yo pienso yo creo realmente en eso que la verdad que la constancia y el esfuerzo que uno le pone eventualmente lleva a su fruto entonces nosotros de ir y presentarnos y venir a demostrar qué es lo que querés hacer y presentarte en un E3 con toda la seriedad que corresponde a cualquier otra revista o en tu caso a cualquier otra empresa eventualmente la devolución la vas a tener entonces me acuerdo que nos costó mucho pero pero la realidad es que fue bastante no quiero decir sencillo pero que fue bastante rápido pero por una cuestión de perseverancia es decir como vos decís este argentino que hacen acá me pasa también posterior a eso en Japón donde no no hay nadie yo me hace por elegir hace mucho tiempo no solo ir al E3 sino desde el 2008 ir a la expo de allá de Japón y soy el argentino allá es como vos decís te sentís de esa manera a veces un poco solo pero al mismo tiempo también es una satisfacción es un poquito de adentro es una terrible satisfacción el decir abrí caminos sí 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 o abrí puertas porque las puertas estaban cerradas tenías que conseguir una entrevista vos te habrás entrevista con la persona correcta y el tipo estaba parado en la otra punta del stand hablando que vos sabías que hablabas pelotude atándose la risa con otro y vos mirabas el reloj y decías bueno no voy a decir las palabras exactas porque esto no va a haber gente pero qué cosa y decías y acabas de nuevo y decías mire perdóneme yo ahora tengo otra entrevista en otro lado y quisiera hablar con fulano y fulano seguía chupándose un whisky o una cerveza charlando con otro que se ignoraban bueno no porque se les diera la gana porque no les interesaba esto es como cuando esto perdón para llevarlo a un terreno mucho más sencillo no con ningún vendedor de coches que se ponga a vender coches cuando hay lista de espera y yo tenía lista de espera ¿cómo funcionaba esto? tenía una velocidad tal una velocidad tal de crecimiento que se van a poner a ver con nosotros encima bueno en los eventos donde el predio es inmenso y tenés una reunión en este en el South Hall a la una y una 45 en la otra punta abajo en la sala de reuniones 345 B y corriendo de un lado para el otro para llegar porque obviamente no o sea no te podés dar el lujo de perder la oportunidad ¿no? de tener en mi caso una entrevista periodística y en tu caso una entrevista de negocios podés perder la entrevista porque no sabés qué va a surgir de esa entrevista y vos necesitas ampliar sea por contenido de una revista o sea por contenido de material o de menos finalmente dos cosas tienen una parte personal y otra parte que es comercial no lo vamos a negar y este todos necesitábamos de eso todos necesitábamos de eso pero bueno vuelvo a repetir muy 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 grande pero si te digo el STS era más cómodo era más chiquito era manejable para para mí era manejable porque era era como si fuera este mucho más más chico que el mercado de abasto el mercado de abasto es enorme y anteriormente había sido un mercado era la forma esa de como de cúpula que tenía claro había sido un mercado si si podían reciclado en centro de exposiciones todavía están en la planta baja estaban todos llenos este me acuerdo todo parado medio media parada mirando a la a la chica que hacía de Lara Croft por ejemplo si 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 cuando empezaron con las preguntas de verdad y como se llama y después caminabas por abajo y si no tenías el perímetro arriba igual que igual que un mercado de abasto de acá claro el 3 era otro tamaño ahí te vas a encontrar con realmente los bueno y no te quiero robar más tiempo quería preguntarte también como como última como última pregunta cómo ves ahora todo el mercado de consolas tenés contacto te gusta no te gusta te interesa no le das bola la verdad que el mercado de consola no no nunca entró sí siempre estuvimos interesados pero es un mercado muy complejo un negocio muy complejo mucho riesgo prácticamente todo el que se metió en este país a distribuir consolas feneció sí no nos metimos personalmente sabía que la masa pasaba por ahí además no es una consola sino es como decís vos consolas claro hay una sola en la Argentina puede dominar Sony pero el mercado mundial está bien repartido ¿no es cierto? como lo veo creo que el creo que el consumidor le es no te digo transparente pero bastante transparente la situación lo que ha pasado que es que como todo lo que es la y la descarga y la venta directa este le ha pasado el amor a a entrar en un negocio y la experiencia de eso de comprar lo físico bueno la experiencia del producto físico yo creo que mucha gente lo extraña en realidad sí de hecho si vos hablabas yo me acuerdo en otras épocas de tener reuniones en Estados Unidos con gente del mercado allá distribuidores ellos mismos decían esto va a durar en el 2010 ponele 5 años más 10 años más pensamos que va a perdurar y la realidad es que ya pasaron 10 años y obviamente se achicó el mercado pero o sea la demanda está lo pasa que bueno el avance del digital es inevitable va para ese lado es inevitable pero creo que el tema de las ediciones de lujo el tema de coleccionables hay muchos temas que venían en el paquete que no eran solamente el soporte ¿no es cierto? ¿sí? el hecho de levantarlo y decir llegó lo tengo es otra cosa eso tenía una magia ¿no es cierto? para el consumidor van por donde van y son inevitables punto nosotros como distribuidora ya hemos terminado con este tema nosotros hicimos una adaptación nosotros la verdad que otra de las cosas que hizo que hizo Microbial fue desarrollar un sistema de gestión y delivery de códigos de activación funcionó muy bien para PC sí había no te digo la palabra planes pero había ofrecimiento de darle soporte en otros países de Latinoamérica como las cosas vienen muy de arriba y se manejan globalmente no no prosperó bueno pero podemos ofrecer código de activación de consola también lo que sucede es que consola es un negocio controlado es un negocio distinto controlado por las marcas de consolas y las editoras de software de videojuegos por más que sea un monstruo canalizan toda la distribución a través de ellos son unos convenios que vienen desde hace muchísimos años no es un software libre el PC es libre claro nosotros no toda la comercialización depende de las decisiones de la compañía del hardware como lo veo va a seguir esto avanzando esto va a terminar en el streaming como una idea más corta la gente va a jugar de los jugadores y se va a olvidar eso ya existe sí sí que no va a haber más no va a haber más la descarga eran las plataformas yo creo que cada vez eran más standards y no es la época de Robin Hood no es la época del romanticismo es una época de servidores y de pagos online de todo de todo lo inmediato y casi pasajero diría yo el tipo de el streaming del juego de 10 minutos y después ya es total a la mano que ya pierde casi que pierde el valor es una cosa también un poco así perdió la magia sí perdió la magia la verdad que perdió la magia a veces me encuentro con gente que me dice digo saco la razón se microban yo te compraba juegos para esto hablo de Spectrum o hablo de PC este habla de los Sims o de SimCity y casi se pone a llorar así te lo digo porque lo retrotrae a una época a otra época de su vida yo creo que perdió la perdió la el negocio digamos el negocio perdió todo y el producto este cada vez se vende más cada vez es más masivo pero perdió determinada magia y no me estoy quedando digamos con ninguna ilusión del pasado creo que todo cambia mirá nada nada es estable cuando comencé y vuelvo para atrás esto no existía y me decían ¿qué miércoles estás haciendo con eso? vos no te podés imaginar cuando yo hablaba de videojuegos y de microcomputadoras y que me había puesto a trabajar en eso y decían que yo era el que estaba perdiendo el tiempo claro sí es verdad y hoy miras para atrás y pasaron muchísimos años cambios tecnológicos enormes 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 este y para adelante va a venir lo que tenga que venir nada más y las cosas cambiarán y lo importante de el ser humano es adaptarse este yo nací yo nací con el teléfono a disco que se discaba y eran todos negros horribles y no tenía el teléfono en la casa no hablar del televisor es decir yo más allá del tema de videojuegos la verdad soy un agradecido de haber nacido con con la televisión blanco y negro a válvula que le pegabas cuando no andaba metido ya tengo 63 años empecé con y la verdad estoy agradecido durante muchísimos años yo era un tipo grande que que conocía de tecnología y me miraban como un bicho raro digamos mis de mi generación te miraba yo no entiendo nada claro hoy se hoy se ha naturalizado y vendrán nuevas cosas lo importante creo que es lo importante para sobrevivir siempre ha sido la adaptación ¿no es cierto? si lográs adaptarte y seguir a los cambios podrás este vas en carrera siempre ¿no es cierto? y la gran satisfacción es decir sigo en carrera ¿no es cierto? todo tiene que tener una satisfacción una motivación personal si no hay algo que te que te ilusione si no hay algo que te motive no vas a ir por nada en este mundo ¿está bien? como decía un viejo amigo de negocios todos conocen mis éxitos los fracasos yo solo decía es una muy buena frase así que bueno agradecerte muchísimo esta entrevista Alberto la verdad que me encanta charlar como te decía de todos los comienzos es algo que yo añoro muchísimo y poder compartir con vos todas tus anécdotas y tu experiencia para mí es algo súper importante y obviamente para toda la gente que ve este ciclo que estoy haciendo entrevistas así que nada muchísimas gracias por haberte sumado yo te agradezco a vos la verdad que para mí la satisfacción de que alguien quiera escuchar cosas que han pasado en la vida hablo un buen jugador de videojuegos pero le he dado todo mi corazón a los videojuegos independientemente si la verdad que los videojuegos han sido mucho más que un negocio para mí algo muy importante dentro de mi vida a mí me permitió crecer personal encontrarme con desafíos que tenía que sortear aprender lo que es un argentino aprendí en esas épocas en esas épocas a decir no sé no sé eran cosas no sé dámelo porque no sé cosas que en general nos cuesta mucho todos sabemos de todo y todos damos clase de todo y lo importante era aprender y saber de qué corno iban las cosas no sé eso es una vieja cuestión que me ayudó mucho y nada espero no haber sido muy aburrido otros actores otros actores que eran mucho más divertidos que yo tengo un gran recuerdo de esa época con Eduardo Eduardo Goiman teníamos disputa y él era muy simpático entonces él ganaba por simpatía no importaba lo que ganaba por él él es un tipo que debe ser persona pero si es un comprador de personas no voy a decir un vendedor de ilusiones porque eso queda feo un gran comprador nada punto espero que haya otra oportunidad de lo que vamos a encontrar dale buenísimo capaz que una de esas capaz que hacemos alguna una entrevista entre varios y podemos poner algún tema de discusión y nos peleamos un ratito capaz que alguna cosita de esas pero todo con anécdotas y con buena onda todo es interesante sobre todo hay que tratar de transmitir una cosa que hoy falta mucho y ese es el deseo el deseo de ir hacia adelante uno el deseo de ponerse objetivos de largo plazo no todos hoy no todos hoy y las cosas se pueden concretar hoy y mañana y punto pero bueno ya vuelvo al romanticismo en el fondo soy un romántico me creo una ilusión y entonces tengo que ir por eso no importa no importa lo que cueste el tiempo que lleve yo creo en los objetivos altos me gusta la cosa no quiero decir inalcanzable en algún punto es inalcanzable cuando uno tiene esa ilusión pero el trayecto de intentar lograr y llegar a eso es algo que para mí se aprende mucho y bueno nada también habla de uno mismo de cuánta pasión y cuántas ganas le pones a lo tuyo para querer llegar al objetivo que vos crees que a veces puede que no llegue pero muchas veces llega y vale la pena intentarlo el éxito depende de lo que uno considere éxito claro si no aprendes de tus fracasos no vas a lograr ni de nuevo no estoy hablando de dinero no 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 es un tema de dinero dinero es un medio no es un digamos es necesario ojo no hay este feliz y con dinero es doblemente feliz ¿no es cierto? pero pero creo que hay cosas que son muy muy importantes y es la palabra te diría es ambición pero no la ambición ni desmedida llegar a un objetivo yo me sé como en su momento sigo recordando este para mí Lucas la puedo esperar hasta que me dé así que bueno luego yo salía de ahí y decía la nada muchísimas gracias y que me lo digan seguramente gracias Alberto ahí va ok ok